Me recuerdas una flor, una ilusión, una estrellita de grande mi nostalgia, una canción de amor, un río, una pasión, el cielo azul donde se van mis sueños. Me recuerdas aquel beso de una vez que se da solo cuando se entregue el alma. Añoro tu calor pensando que no estás, que temente me recuerda nuestro adiós. No puedo hallar consuelo a mi tristeza y me atormenta tu boca en mis sueños. Añoro tu calor, mi madre sin sabor, solo pienso que tú nunca volverás. Quiero pensar que fuiste algún verso, que en sus estrofas desojen mis penas. Al iglesia tu amor se apagó el pulmor y nunca más volví a saber de ti. Añoro tu calor, mi madre. Me recuerdas el paisaje de un ayer, el lluvio o trigo que doran los soles, un ave, un manantial, un canto en susurrar, el néctar y una flor primavera. Me recuerdas el calor de mi niñez, el fruto dulce y un amor en el verano, un beso de despertar, un tierno cantullar, el serpente al del río entre las manos. No puedo hallar consuelo a mi tristeza y me atormenta tu boca en mis sueños. Añoro tu calor, mi madre sin sabor, solo pienso que tú nunca volverás. Quiero pensar que fuiste a algún beso y en sus estrofas desojen mis penas. Al iglesia tu amor se apagó tu flor y nunca más volví a saber de ti. Y nunca más volví a saber de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!